No pita si vas en el día de hoy, no se está en tus llaves, Se acercan las fiestas y por supuesto siempre acudimos a vos para que nos des los mejores consejos y elijamos lo mejor. Bueno, nosotros estamos comenzando a preparar la Navidad con toda la cofrería que es habitual recibir en esta época del año. Además de las promociones de los tamaños pequeños con precios rebajados, tenemos toda la cofrería que tiene el perfume y el resto que viene es de regalo, digamos. Este año también tenemos mucha, mucha variedad en lo que es tratamientos en cofre. Se está haciendo cada vez más usual, las empresas manden, todas las empresas con las que yo trabajo, este año nos van a mandar al estilo de este set, por ejemplo, al precio de la crema, vienen varios productos de obsequios. ¿Qué son algunas de las opciones que tenemos, tanto masculinas como femeninas? Ah, por supuesto. Para hombre también en la línea de Bioterm vienen sets especiales, hay muchos regalos por compra, que son por ejemplo los bolsos aquellos como el de Donna Karan o el de Tommy, o bueno, hay otras líneas como David Dock, Bioterm mismo de hombre viene con algunos bolsitos, hay algunos sets que vienen con el Necessaire, como el Tommy de 50, bueno, o sea, hay variada propuesta. Cuando vos decís, queremos regalar algo lindo y bien presentado, todas estas opciones vienen con una presentación especial. Ah, sí, es la presentación especial para la Navidad, las empresas se esmeran muchísimo en eso. La mayoría de los estuches que nosotros tenemos para ofrecer son estuches que vienen ya armados directamente de afuera, o sea, tienen una calidad excelente, las cajas, las latas, los bolsos, lo que sea, las cosas estas son todas importadas y bueno, se nota la calidad del obsequio, son de muchísimo valor agregado en realidad. En diciembre vamos a tener las promociones especiales de las tarjetas, la mayoría en 6 pagos sin recargo, visa 12 pagos sin recargo, algunas como nativa, por ejemplo, que van a hacer un reintegro del 20% y este año particularmente las promociones se están extendiendo. Antes me daban solo las, o sea, las teníamos estas promociones en la semana puntual de la Navidad. Ahora arrancan el 10 de diciembre y van hasta el 31 de diciembre o 10 de enero. Tenemos también preparativos de vacaciones, vamos a la playa, también tengo toda la propuesta para cuidarnos bien en cualquier destino que decidas vacacionar, ya sea playa, montaña, fuera del país, donde vayas. Necesitas siempre la protección, qué sé yo, bueno, de los protectores solares, las cremas especiales para, bueno, para pasarla bien y no tener contratiempos. Carla, bienvenida a, bueno, a Herbabuena de hoy. Contame lo que vas a presentar hoy. Muchas gracias. Te cuento, es un corrector fundamental de la piel, es una revolución a nivel mundial, es el primer producto cosmético que ingresa a la dermis y va generando una catarata de micro correcciones. El resultado va a ser una reducción de un 83% de poros hasta un 77% de reducción de líneas y trabaja sobre manchas y enrojecimientos de la piel. Es una molécula tan activa que va recreando todo lo que es el sueño de toda mujer, una piel perfecta. ¿Y es recomendable para cualquier mujer de cualquier edad o...? De cualquier edad, inclusive aquellas jóvenes que tienen restos de acné, que le han quedado marcas de acné, es fabuloso para trabajar sobre esto. Y las pieles sensibles también porque combate el enrojecimiento. ¿Y es recomendable usarlo en esta época del año en lo que estamos entrando en el verano? Sí, tiene un ácido que se llama ácido jasmónico, pero se extrae del jazmín. Entonces así como el jazmín repara sus hojas, va a reparar la piel de nuestras mujeres. ¿El jazmín lo podemos utilizar durante el día, la noche? ¿Cuándo lo debemos usar? Es una molécula activa que trabaja las 24 horas. Si queremos ver resultados más rápidos, lo vamos a utilizar de día y de noche antes de nuestra crema de tratamiento. Viste que después de ponernos al sol, nosotros volvemos, nos damos una ducha y generalmente aplicamos crema. ¿Podemos aplicarlo a este? Sí, siempre debajo de una crema porque es un suero y trabaja a un nivel interno. Y quería contarte además que estamos con un equipo, que estamos mimando a todas las clientas de Maribé, un equipo Acura que va a trabajar sobre lo que es oxigenación de la piel, tonificación, trabajamos tensando las fibras de colágeno. Es un mimo para que vean los efectos del producto mucho más rápido y que se sientan mucho más bonitas. Y en Carla, recién vos, mientras estabas con una de las clientas, aplicaste el producto y luego trabajaste con esta máquina. Sí, hemos hecho eso para que vean enseguida el efecto que va trabajando de máxima luminosidad, de máxima tensión y bueno, para que se vean bien. Bien, ¿y cuál fue el resultado de las clientas? ¿A ellas les gusta? Porque a nosotros nos encanta mimarnos todo el tiempo. Sí, se sienten muy mimadas, salen todas muy bonitas, terminamos con un maquillaje, además del tratamiento de Swan que se llama, todas son maquilladas. Josefa, entonces, para regalarnos y por supuesto para regalar en esta Navidad, tenemos que elegir los productos que tenemos aquí en Maribé Perfumería. Bueno, sí, por supuesto, espero a todos que vengan con tiempo para que hagamos las cosas como a nosotros nos gusta, con tranquilidad, con paciencia, al estilo santiagueño. Y para recibir la atención que cada uno se merece. Claro, por eso, casualmente, pido que vengan con tiempo para que nosotras no estemos apuradas porque hay otra persona que nos espera o porque hay mucha gente que está esperando. Si hacemos las cosas con tiempo, se hacen mejor, conseguimos mejores propuestas, conseguimos más. Así que bueno, es cuestión de que se animen, vengan, se acerquen y aquí estamos esperándolas. Gracias. 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 Gracias.